Contamos que la policía y el serenazgo desalojaron a las personas que desde hace algunos días dormían en los exteriores del Estadio Nacional para comprar una de las entradas para el partido Perú-Uruguay que se jugará en septiembre. Fueron cerca de 120 las personas desalojadas quienes salieron de manera pacífica, eso tras la queja de varios vecinos que denunciaron que dejaban las calles sucias. La Federación de Fútbol anunció que las entradas ya no se venderán en el estadio. Gracias.